Queridos amigos de Canal 145 de Sky y de Canal 3, nos estamos viendo en toda la República Mexicana con este señorón que es Noel Torres Noel, de veras muchas gracias por aceptar esta humilde entrevista. No, al contrario Félix, muchísimas gracias por la invitación y pues ya sabe que cuenta con nosotros cada vez que quiere y aquí estamos saludando a toda la gente que nos está viendo. Gracias, muchas muchachas, lo siguen, oiga, pues usted enamorado y toda la cosa con este nuevo disco. Pues viene muy variado el disco, por ahí vienen canciones de amor como lo menciona, vienen de desamor, vienen corridos, como siempre iniciamos con los corridos, usted nos conoce nuestros inicios, entonces no queremos perder la esencia, entonces seguimos incluyendo los corridos, decidimos incluir un poco más de temas románticos a base de la respuesta del disco anterior, que los temas románticos con banda tuvieron muy buena respuesta, como El Tiempo Contigo, Díganle, todos nos los corrían ahí en las presentaciones, entonces decidimos darle un poco más de eso al público. Pues lo vemos un artista muy completo, felicitamos a su disquera Sony y a su disquera Dell, pues están haciendo un gran trabajo y también que usted le echa muchas ganas y que pues ahora sí que llega a tiempo a todas las entrevistas y le interesa mucho desarrollar su carrera. Claro que sí, hemos estado trabajando en la puntualidad, por ahí el manager nos trae al punto. Muy bien, pues lo felicitamos, pues vamos a cortar ahorita y regresando vamos a hablar directamente del disco, de este discaso que pues dice La Nueva Ley del Corrido, le vamos a preguntar por qué y también le vamos a preguntar algunos de los temas que ya se encuentran en promoción en este momento. Nosotros somos Televisa, Canal 3 por Sky. ¡Gracias! ¡Gracias!